yo era uno de esos chicos que simplemente no podía dejar las calles incluso después de terminar la escuela secundaria el último año me había dado una probada de esa vida fiestas delitos menores un poco de marihuana de vez en cuando no era mucho pero era suficiente para engancharme me mudé a una casa de alquiler con algunos amigos justo después de graduarme cambiábamos de trabajos de medio tiempo como si no fueran nada apenas sobreviviendo pero no nos importaba la mayor parte de nuestro tiempo y energía la dedicábamos a planificar los fines de semana fiestas alcohol o lo que pudiéramos conseguir la casa se convirtió en un refugio para los marginados chicos que no tenían a dónde ir que venían a esconderse de sus padres y del mundo no pasó mucho tiempo antes de que el aire del lugar se llenara de marihuana espeso y dulce como una neblina que se había asentado en cada habitación en cada rincón nos drogábamos y nos reíamos como idiotas luego simplemente nos desmayábamos en una nube de humo al principio conseguir marihuana no era un gran problema un amigo conocía a alguien o alguien conocía a un amigo y listo pero a medida que pasaban las semanas nuestro suministro se volvía más y más inconsistente estábamos en la ruina y la mitad del tiempo no podíamos ni pagar el alquiler mucho menos financiar nuestros hábitos de fin de semana entonces en un fin de semana particularmente seco sin marihuana y sin dinero tuve una epifanía porque estábamos matándonos para conseguir marihuana cuando podíamos venderla nosotros mismos mis amigos gastón y joel me miraron como si acabara de decir una verdad ancestral algo que siempre había estado allí pero que ahora había sido revelado si hombre dijo gastón podemos hacer una fortuna joel que era el práctico no estaba tan convencido pero de dónde vamos a sacar el dinero para comprar una cantidad suficientemente grande y cómo empezamos siquiera no tenía respuestas en ese momento pero la semilla ya había sido plantada durante la semana siguiente juntamos nuestras míseras ganancias rascando lo suficiente para hacer algún tipo de movimiento encontré a un tipo a través de un amigo en común un pequeño distribuidor que prometió que podía conseguirnos medio kilo a un buen precio aún no era legal en ese entonces ni de cerca así que fuimos cuidadosos paranoicos incluso cuando conseguimos la bolsa se sintió como la mañana de navidad podía sentir la adrenalina bombeando mientras conducíamos de regreso a la casa con el pesado bolso en mi regazo no era sólo marihuana era libertad poder dinero todo envuelto en uno cuando volvimos a la casa la celebración empezó de inmediato enrollamos por los abrimos cervezas y pasamos la bolsa como si fuera el santo grial esa noche vendimos nuestras primeras octavas un par de cuartos y ganamos unos cientos de dólares esto es dijo gastón vamos a hacernos ricos nos sentíamos invencibles o al menos eso pensábamos inmediatamente empezamos a hacer planes para mover cantidades más grandes expandirnos traer otras drogas pero todo era sólo charla la emoción era realmente real esa noche sin embargo todo cambió estábamos sentados en la sala colocados como nunca cuando yo el que siempre le gustaba documentar todo sacó su teléfono yo tenemos que mostrarle a la gente lo que tenemos dijo sosteniendo la bolsa de marihuana como si fuera un trofeo tomó una foto y la publicó en snapchat con la leyenda miren lo que tenemos escríbanos no pensé mucho en ello en el momento ni siquiera sabía que el tipo tenía activada la ubicación las horas pasaron y la noche se alargó finalmente sólo quedamos gastón y yo los demás se habían ido a dormir o simplemente se habían marchado a casa pero estábamos demasiado nerviosos para dormir demasiado drogados para preocuparnos de otra cosa que no fuera el videojuego frente a nosotros y la siguiente dosis de marihuana era como si hubiéramos revertido a nuestras versiones más primitivas videojuegos y drogas eso era realmente todo lo que queríamos y era realmente todo lo que teníamos entonces alguien llamó a la puerta gastón y yo intercambiamos una mirada qué demonios es eso dije era pasada la medianoche nadie que conociéramos aparecería sin avisar a esa hora aún así recordé que ahora éramos técnicamente vendedores así que supuse que podría ser cualquiera quizás sea derech volviendo sugirió gastón aunque su voz sonaba inquieta derech era ese tipo de amigo que nunca sabía cuándo irse a casa gastón se levantó el mando del videojuego cayó al sofá mientras se dirigía hacia la puerta voy a ver lo seguí con el estómago apretado por los nervios aunque no entendía muy bien por qué gastón miró a través de la pequeña ventana en la puerta sus manos dudando en el picaporte por alguna razón estaba completamente alerta probablemente debido a la hora y al hecho de que teníamos todos nuestros ahorros en forma de una gran bolsa de marihuana dentro de la casa hay un tipo afuera me susurró quien no lo sé hombre está preguntando si tenemos marihuana fruncié el seño nadie fuera de nuestro círculo debería saber que teníamos marihuana mi corazón empezó a latir rápido solo dile que no tenemos dije rápidamente gastón asintió y abrió la puerta un poco lo suficiente para hablar a través de ella lo siento hombre no tenemos intenta mañana se dispuso a cerrar la puerta pero el tipo afuera metió el pie y empujó abriéndola de golpe la fuerza hizo que gastón perdiera el equilibrio y antes de que pudiera reaccionar el tipo ya estaba dentro con un cuchillo en la mano no se muevan gruño el hombre era alto vestido con una sudadera con capucha oscura y jeans su rostro estaba cubierto por las sombras de la luz del porche empujó a gastón hacia atrás golpeándolo contra la pared y blandiendo el cuchillo de nuevo dónde está la marihuana oye oye hombre relájate tartamudeo gastón con las manos en alto en señal de rendición yo me quedé congelado con la mente corriendo a mil antes de que pudiera pensar en correr o pelear vi movimiento por el rabillo del ojo me giré justo a tiempo para ver a otros dos tipos irrumpir por la puerta trasera con pasos pesados mientras entraban en la casa el pánico me golpeó y comencé a sudar que puta mierda gastón grité pero ya era demasiado tarde uno de los tipos ya estaba sobre mí agarrándome el brazo y torciéndolo detrás de mi espalda grité de dolor cuando me empujaron al suelo y me dieron una patada en las costillas para rematar sabía de inmediato que estábamos superados gastón y yo seguíamos siendo adolescentes y esos tipos eran hombres adultos claramente ya habían hecho esto antes cállate gruñó el segundo tipo de pie sobre mí con una pistola si quieres vivir vas a cooperar entendido a sentir respirando con dificultad esto no era un robo al azar esos tipos sabían lo que buscaban lo planearon esperaron el momento adecuado y ahora nos tenían acorralados y yo sabía exactamente lo que querían el tipo con la pistola me agarró del pelo y me levantó la cabeza dónde está la marihuana intenté hablar pero tenía la garganta seca mi voz apenas era un susurro está en la habitación balbuce con la visión borrosa por el dolor en el cajón superior de la cómoda el sonrió buen chico luego le hizo un gesto al otro tipo que inmediatamente se dirigió hacia el pasillo en dirección a la habitación mientras tanto gastón seguía presionado contra la pared con el cuchillo del primer tipo a pocos centímetros de su garganta por favor hombre suplico te daremos lo que quieras solo no nos hagas daño el hombre se rió no vine aquí para hacerles daño solo vine a llevarme lo que es nuestro nunca olvidaré la forma en que dijo eso y lo mucho que me enfureció podía escuchar los sonidos de cajones abriéndose y siendo tirados por el otro tipo que buscaba el alijo el hombre con la pistola volvió su atención hacia mí agachándose y mirándome a los ojos ustedes se creen muy listos publicando sus putas mierdas en línea para que todo el mundo los vea se rió negando con la cabeza amateurs sentí una oleada de náuseas cuando sus palabras calaron en mí esa publicación de snapchat la maldita ubicación activada en la publicación de snapchat de joel fue exactamente como nos encontraron fue exactamente como supieron a dónde venir que buscar y hasta esperaron a que el lugar se vaciara para que fuera fácil no queríamos no lo hicimos con intención comencé a decir pero él me interrumpió con un rápido bofetón en la cara el dolor estalló en mi cabeza y pude saborear la sangre en mi boca cállate espetó no tienes derecho a hablar ahora mismo justo en ese momento el tipo que estaba en el dormitorio volvió con la bolsa de marihuana en las manos la tengo dijo lanzándosela al tipo con la pistola un par de niñatos son estos se comentó el hombre con la pistola levantándose bien ahora nos vamos a asegurar de que no hagan nada estúpido dónde están sus teléfonos vacilé pero gastón no lo hizo señaló la mesa de café donde su teléfono todavía estaba tirado y yo hice lo mismo el tipo con la pistola recogió ambos teléfonos y dijo nos quedamos con estos por ahora dijo con una sonrisa burlona no les joderé mucho los dejaré por el parque junto al lago hizo un gesto a los otros dos tipos y lentamente comenzaron a salir de la casa el tipo con el cuchillo empujó a gastón una última vez antes de desaparecer por la puerta principal no me atreví a moverme hasta que escuché el sonido de un coche arrancando afuera y alejándose tenían incluso un conductor esperando esos tipos sabían lo que hacían por unos minutos no dijimos nada gastón seguía apoyado contra la pared respirando con dificultad mientras yo seguía en el suelo con el cuerpo adolorido por la paliza sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos pero las reprimí negándome a derrumbarme frente a él mierda cabrón murmuró finalmente gastón su voz ronca qué demonios acaba de pasar sacudí la cabeza lentamente mientras me incorporaba cada músculo de mi cuerpo protestando obviamente vieron el snapchat dije sintiendo como todo el tiempo la respuesta había estado ahí la estúpida publicación de joel con la marihuana y la ubicación activada para que todo el mundo la viera literalmente los invitamos gastón me miró con los ojos llenos de realización y luego de ira estás hablando en serio bufó empujándose fuera de la pared y tambaleándose hacia la mesa de café sus manos temblaban mientras hurgaba entre los restos de nuestra noche así es como sabían exactamente a dónde venir y qué pedir maldición hombre pensé que éramos más listos que esto no tenía una respuesta para él porque tenía razón habíamos sido estúpidos imprudentes pensábamos que estábamos en la cima del mundo invencibles pero en realidad sólo éramos unos críos jugando con algo mucho más peligroso de lo que comprendíamos todo me golpeó de golpe el peso de ello apenas habíamos ganado unos cientos de dólares con esta pequeña aventura y ya casi nos habían matado aún podía sentir la mano de ese tipo en mi cabello el acero frío del arma presionando en mi espalda mi corazón seguía latiendo con fuerza mi pecho palpitando como si fuera a tener un ataque al corazón me tambaleé al ponerme de pie sintiendo que mis piernas podían fallar en cualquier momento me sorprendió ver que yo él no se había despertado con todo el alboroto su habitación estaba en el fondo de la casa y había estado bebiendo toda la noche probablemente estaba completamente desmayado tenemos que salir de aquí murmuré frotándome la cara y haciendo una mueca de dolor por el corte en mi labio donde el tipo me había golpeado podía sentir como me ardía hinchándose y si vuelven gastón estaba ahora paseando de un lado a otro pasando sus manos por su cabello con frustración se llevaron la marihuana hombre eso era lo que buscaban sí pero y si piensan que vamos a hablar con alguien y si nos están vigilando ahora mismo asegurándose de que no vayamos a la policía la policía gastón dejó de pasearse y me miró como si estuviera loco no podemos ir a la policía estamos vendiendo marihuana crees que les va a importar que nos hayan robado cuando nosotros somos los que estamos quebrantando la ley nos arrestarán y se reirán de nosotros mientras nos llevan a la comisaría no quería admitirlo pero tenía razón de nuevo obviamente no podíamos ir a la policía no sin meternos aún más en problemas pero eso sólo hacía que todo se sintiera peor como si estuviéramos atrapados acorralados sin salida y esos tipos eran buenos me dejé caer en el sofá con la cabeza entre las manos mi mente todavía dando vueltas reproduciendo los eventos de esa noche una y otra vez cada momento grabado en mi cerebro la forma en que la puerta se había abierto sólo un poco antes de que ese tipo irrumpiera el brillo del cuchillo en la luz tenue el rostro de gastón pálido y aterrorizado mientras lo estrellaban contra la pared joel durmiendo como un maldito idiota en su habitación del fondo podía oír la voz de joel en mi cabeza riéndose diciéndonos que todo estaba bien que no pasaría nada por la publicación de snapchat apreté los puños deseando que estuviera allí para poder agarrarlo del cuello por ser tan descuidado pero en el fondo sabía que no era sólo su culpa todos éramos responsables y ahora qué hacemos pregunté finalmente gastón dejó de pasearse y simplemente me miró su rostro una mezcla de ira y miedo sólo mantente bajo perfil dijo lentamente y nunca más publiques nada de esa mierda en línea sus palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte mantente bajo perfil como si fuéramos criminales escondidos de algo o de alguien más grande que nosotros y supongo que lo éramos no sabía quiénes eran esos tipos ni para quién trabajaban pero supongo que realmente no importaba lo único que sabía es que tuvimos suerte de salir vivos a medida que las horas pasaban nadie dijo mucho limpiamos el desorden y limpiamos la sangre tiramos los vidrios rotos del lugar donde ese tipo había derribado una lámpara se sentía surrealista como si estuviéramos limpiando la escena del crimen de alguien más pero no era el crimen de otra persona era el nuestro en algún momento yo él finalmente se despertó tropezó hacia la sala colocado como nunca completamente ajeno a todo lo que había sucedido su sonrisa despreocupada desapareció en el instante en que vio nuestras caras qué diablos pasó aquí preguntó mirando alrededor del desorden en la sala siguieron de fiesta fuerte o qué gastón se giró hacia él de inmediato agarrándolo por el cuello de la camisa y empujándolo contra la pared idiota gritó gastón esa publicación de snapchat así es como nos encontraron joel casi nos matan por tu culpa los ojos de joel se abrieron de par en par por el shock y sus manos instintivamente se alzaron para protegerse wow 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 hombre no lo sabía no pensé exactamente espetó gastón empujándolo de nuevo joel tropezó hacia atrás frotándose el cuello mientras intentaba respirar pero no discutió sabía que había hecho mal estaba clarísimo viendo la sala no sólo nos había metido en problemas sino que se había dormido durante toda la situación recuerdo que en ese momento lo odié de verdad me quedé en silencio viendo cómo todo se desarrollaba como si estuviera fuera de mi propio cuerpo se sentía como un sueño o más bien una pesadilla una de la que no podía despertar estamos en peligro preguntó joel tras una larga pausa quiero decir van a volver o no lo sé dije en voz baja aún mirando al suelo pero si lo hacen tenemos que estar preparados por si acaso gastón seguía paseándose a un furioso tenemos que mover el resto de la marihuana deshacernos de ella esconderla no me importa pero no podemos tener esa mierda en la casa nunca más joel la sintió rápidamente sí sí yo me encargaré de eso lo siento chicos de verdad no pensé ahorra tus disculpas lo interrumpió gastón cortándolo solo haz lo que tienes que hacer el resto de esa noche pasó como en una bruma joel se llevó la marihuana restante y la escondió en otro lugar creo que en la casa de su abuela mientras gastón y yo simplemente nos sentamos en la sala vigilando la puerta de entrada como halcones cada crujido y cada ráfaga de viento afuera nos ponía en tensión con los nervios destrozados más allá de lo soportable no podíamos relajarnos y yo no podía dormir mi mente seguía volviendo a ese momento en que el tipo me presionó el arma en la espalda y cuando el otro estrelló a gastón contra la pared el miedo la impotencia era sofocante nos quedamos de guardia con un bate de béisbol y un machete cosas que encontramos en los garajes o cobertizos de trabajo de nuestros padres no servirían de mucho si esos tipos volvían con una pistola pero supongo que era algo si lograbamos sorprenderlos entrando honestamente pensé que tal vez podríamos vencerlos si los atrapábamos desprevenidos aunque seguía siendo una situación aterradora cuando llegó el amanecer el agotamiento nos invadió completamente pero yo seguía sin poder dormir me senté junto a la ventana mirando la calle vacía esperando que algo lo que fuera sucediera estar en alerta durante tanto tiempo te adormece la mente finalmente gastón rompió el silencio tenemos que salir de aquí hombre ya no podemos quedarnos en esta casa saben dónde vivimos fue entonces cuando recordé nuestros teléfonos y la promesa de dejarlos en el parque decidimos salir de la casa y tomar un poco de aire fresco despejar nuestras mentes pero no encontramos nuestros teléfonos en ninguna parte del parque gastón incluso volcó un bote de basura para ver si los habían dejado ahí dentro pero nada era otro robo más de los tipos que nos asaltaron saben mucho sobre nosotros hombre dijo gastón tenemos que mudarnos si tienes razón a sentir hablaremos con el casero y veremos qué hacemos pero por mucho que estuviera de acuerdo con él sabía en el fondo que dejar esa casa no sería suficiente si esos tipos nos encontraron una vez podrían hacerlo de nuevo cuando quisieran ya no estábamos seguros en ningún lugar en los días que siguieron mantuvimos la cabeza baja gastón encontró un nuevo lugar para nosotros en un barrio un par de vecindarios más allá algo barato y discreto nos mudamos en cuanto pudimos yo él dejó de venir tanto de hecho decidió mudarse de vuelta con sus padres la culpa y el miedo pesando sobre él como una nube oscura todos intentamos olvidar fingir que esa noche nunca sucedió pero sucedió y fue la llamada de atención que necesitaba para poner mi vida en orden al menos un poco por razones obvias nunca volví a traficar después de todo lo que pasó mi nombre es amanda y lo que estoy a punto de contarles no es algo que jamás pensé que viviría mi vida era completamente normal hasta hace unos meses tenía un trabajo estable un círculo pequeño de amigos y una rutina tranquila que como muchos a veces me parecía monótona había decidido mudarme a una pequeña casa en un vecindario tranquilo para estar más cerca de mi trabajo era la primera vez que vivía sola y me encantaba la idea de tener mi propio espacio lejos del bullicio del centro no me consideraba alguien demasiado activa en redes sociales pero como todos las usaba para mantenerme conectada con amigos y familiares subía algunas fotos de vez en cuando comentaba en publicaciones nada fuera de lo común pensaba que si era cuidadosa no tendría problemas pero me equivoqué todo comenzó de la manera más inofensiva posible un día revisando mis mensajes de instagram vi que había uno nuevo de una cuenta desconocida hola amanda me gustó tu última foto cómo estás decía el mensaje nada alarmante nada fuera de lo normal no le di importancia lo ignoré como suelo hacer con mensajes de personas que no conozco sin embargo algo dentro de mí sintió un leve escalofrío pero lo deseché rápidamente es sólo alguien intentando iniciar una conversación pensé el mensaje pasó desapercibido y olvidé todo al día siguiente pero unos días después llegó otro mensaje esta vez de una cuenta diferente amanda por qué no me respondes sé que viste mi mensaje de nuevo decidí no responder y bloqueé la cuenta estaba acostumbrada a este tipo de situaciones en las redes sociales sin embargo algo me incomodaba como sabía mi nombre si no lo usaba como mi nombre de usuario mi perfil sólo decía amandita 03 un apodo que no daba demasiada información los días siguientes se volvieron más perturbadores a pesar de haber bloqueado la cuenta recibí más mensajes pero esta vez de diferentes perfiles te he visto en el vecindario me gusta tu casa sentí que mi corazón se detenía mi mente comenzó a correr en mil direcciones nunca había publicado fotos de mi casa de hecho siempre fui extremadamente cuidadosa con lo que compartía cómo sabían dónde vivía quiénes eran estas personas el miedo comenzó a invadir cada rincón de mi vida pero aún intentaba convencerme de que todo era una coincidencia tal vez alguien estaba jugando conmigo o quizás era sólo una broma de mal gusto pero las coincidencias dejaron de parecer tales cuando una noche poco después de las 11 escuché un ruido fuera de mi casa estaba sentada en el sofá viendo televisión cuando un sonido seco resonó en la puerta principal al principio pensé que era el viento pero el ruido se repitió esta vez más fuerte me levanté lentamente mis manos temblando mientras caminaba hacia la ventana para echar un vistazo a través de las cortinas sólo pude ver sombras pero no había nadie claramente mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salirse de mi pecho con pasos cuidadosos me acerqué a la puerta principal sin hacer ruido y miré por la mirilla fue entonces cuando el verdadero terror se apoderó de mí frente a la puerta había cinco hombres estaban parados en completo silencio sin moverse pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que llevaban puesto cada uno de ellos usaba una máscara no eran máscaras festivas o de disfraces eran máscaras blancas lisas completamente inexpresivas como si no fueran humanos debajo de ellas no entendía qué estaba pasando qué querían porque estaban ahí uno de los hombres el que estaba más cerca de la puerta levantó la mano lentamente y golpeó tres veces despacio de manera rítmica los otros permanecieron completamente inmóviles mi mente corría tratando de buscar una explicación pero nada tenía sentido no podía pensar con claridad sólo sabía que no debía abrir la puerta me quedé paralizada durante lo que parecieron horas aunque probablemente sólo fueron minutos no sabía qué hacer temía que cualquier movimiento pudiera provocar algo peor finalmente después de lo que se sintió como una eternidad los hombres se dieron la vuelta y se marcharon subiendo a un auto que no había notado antes y desapareciendo en la noche el resto de la noche fue una neblina de terror y confusión llamé a la policía inmediatamente después de que se fueron tratando de mantener la calma pero mi voz temblaba les expliqué lo que había visto y aunque fueron amables sentí que no tomaron la situación tan en serio como yo lo hacía llegaron unos 20 minutos después revisaron el área y me dijeron que probablemente se trataba de una broma pesada revisaron las cámaras de seguridad del vecindario pero no encontraron nada útil mantén las luces encendidas y llamas y vuelven me dijeron antes de marcharse la idea de que sólo fuera una broma no me tranquilizaba algo en sus máscaras en la forma en que simplemente estaban ahí quietos esperando me hacía sentir que esto no había terminado mi intuición me decía que esto era sólo el comienzo los siguientes días fueron una pesadilla viviente no podía dormir cada pequeño ruido me sobresaltaba a las 11 en punto todas las noches me encontraba en la misma posición sentada en el sofá con las luces apagadas esperando no quería parecer paranoica ni entrar en pánico innecesariamente pero algo dentro de mí sabía que ellos regresarían y así fue tres días después escuché de nuevo esos golpes suaves rítmicos en mi puerta me quedé completamente quieta tratando de controlar la respiración esta vez ni siquiera me acerqué a la ventana sabía que estaban ahí lo sabía pero no me atreví a mirarlos no importaba cuántas veces llamara a la policía siempre era la misma historia llegaban revisaban pero para cuando aparecían los hombres ya se habían ido no dejaban huellas ni rastros de haber estado allí empezaba a sentir que me estaba volviendo loca como si todo esto estuviera sucediendo sólo en mi cabeza pero no lo estaba sabía que ellos estaban ahí unos días después las cosas comenzaron a escalar de manera aterradora recibí un mensaje de texto desde un número desconocido nos vemos esta noche no entendía cómo podían haber conseguido mi número de teléfono lo había cambiado hace apenas unos meses y sólo lo tenía mi familia y algunos amigos cercanos el pánico me consumía sentía que no importaba qué hiciera estos hombres sabían todo de mí como si estuvieran dentro de mi vida de alguna manera que no podía entender esa noche cuando los golpes empezaron de nuevo algo en mí se rompió ya no podía soportarlo llamé a la policía con desesperación rogándoles que llegaran más rápido esta vez sin embargo cuando finalmente lo hicieron los hombres nuevamente habían desaparecido sin dejar rastro mi vida comenzó a desmoronarse no podía dormir ni pensar con claridad cada vez que escuchaba el sonido de pasos o un golpe en la puerta mi cuerpo entraba en un estado de alerta máxima las semanas pasaron y la situación no mejoraba intenté ignorarlos pero no era posible los mensajes de texto no paraban de llegar eran directos fríos y escalofriantes sabemos dónde estás te vemos nos vas a abrir hoy cada vez que mi teléfono vibraba mi corazón latía con más fuerza cómo era posible que supieran tanto sobre mí cómo habían conseguido mi número y mi dirección el terror se había convertido en una constante no había paz ni descanso dejé de salir por las noches apenas me atrevía a abrir las ventanas para que entrara aire y durante el día aunque las cosas parecían calmarse un poco siempre me sentía observada parecía que no había forma de escapar de esta pesadilla en mi desesperación empecé a sospechar de todo y de todos miraba a mis vecinos con recelo preguntándome si podrían estar involucrados de alguna manera en el trabajo me costaba concentrarme y comencé a faltar porque el miedo de que los hombres regresaran durante el día me carcomía sabía que esto no podía continuar pero tampoco podía imaginar una solución me sentía atrapada en mi propia casa en mi propia vida una noche después de otra serie de golpes en la puerta y el inevitable sonido del coche alejándose antes de que llegara la policía supe que no podía seguir así ya no era sólo el miedo a esos cinco hombres de las máscaras sino la sensación de perder el control sobre mi vida de ser acechada por algo más que seres humanos parecía como si mi vida hubiera sido robada y yo sólo existía como una sombra de lo que había sido decidí que la única opción que me quedaba era alejarme llamé a mis padres y les expliqué lo que estaba pasando aunque traté de no sonar demasiado paranoica no quería alarmarlos pero les pedí que me dejaran quedarme con ellos por un tiempo necesitaba escapar encontrar un refugio aunque fuera temporal sabía que si permanecía en esa casa no podría aguantar mucho más mi cordura estaba colgando de un hilo al día siguiente empaque mis cosas y dejé la casa lo más rápido que pude sentí un alivio momentáneo al subir al coche y alejarme pero el miedo no se disipó por completo aunque ya no estaba en la casa mi mente seguía pensando en ellos en esos hombres con las máscaras que querían de mí porque me estaban acosando de esa manera llegar a la casa de mis padres me trajo una sensación de seguridad momentánea pero no duró mucho me asustaba la idea de que de alguna manera pudieran haber rastreado mis movimientos que supieran dónde estaba incluso ahora sentía que mientras tuviera mi teléfono siempre podrían encontrarme sabían demasiado sobre mí y ya no confiaba en ninguna de las medidas de seguridad que había implementado decidí tomar una medida más drástica tiré mi celular si lo apague lo borré por completo y lo tiré había leído suficientes historias de horror sobre gente que era rastreada por gps o hackers que podían meterse en tus dispositivos sin que lo supieras no iba a correr más riesgos también me aseguré de cerrar todas mis cuentas en las redes sociales desde las computadoras de mis padres por si de alguna manera seguían vigilándome mi conexión al mundo exterior fue cortada por completo salvo por el teléfono fijo de mis padres que rara vez usábamos pasé las siguientes semanas en la casa de mis padres viviendo en un estado de constante paranoia me movía entre el alivio de estar lejos de mi antigua casa y el terror de que de alguna manera ellos encontrarán donde me había escondido las noches eran las peores cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama temiendo que esos hombres estuvieran fuera como lo habían estado tantas veces a pesar de todo la seguridad que me ofrecía estar en casa de mis padres comenzó a hacer efecto nadie más apareció los mensajes pararon y lentamente empecé a recuperar un poco de mi cordura sin embargo el miedo nunca se fue por completo mis padres intentaban no mostrar preocupación pero podía ver en sus ojos que estaban tan aterrados como yo los días se volvieron repetitivos pero esa monotonía fue lo que me ayudó a sentirme segura de nuevo dejé de revisar las ventanas cada cinco minutos volví a salir al jardín de la casa de mis padres aunque siempre con el corazón en la garganta pero aún no estaba completamente libre el miedo persiste aunque ya no recibo mensajes ni veo a esos hombres en las noches siempre siento que hay algo vigilando me algo acechando en las sombras y si vuelven y si encuentran la manera de rastrearme otra vez todavía puedo sentir el moretón debajo de mi ojo derecho a veces un dolor sordo que va y viene cuando cambia el clima han pasado años desde esa noche pero nunca la olvidaré ni la forma en que todo se descontroló por una aplicación estúpida comenzó tan inocente mente como cualquier otra noche tenía el día libre lo que significaba que no tenía que lidiar con el ajetreo del cine así que cuando brandon me envió un mensaje sobre una fiesta no dudé en decir que si había escuchado sobre ella por algunos amigos en snapchat una fiesta universitaria cualquiera en una de esas casas donde no necesitas invitación sólo suficiente dinero para la gasolina y tal vez un paquete de cerveza si querías quedar bien brandon tyler y yo estábamos listos para desahogarnos así que nos subimos al viejo civic de brandon y salimos conducimos a través del laberinto de calles suburbanas idénticas pasando por filas de casas de dos niveles con sus céspedes ordenados y minivans estacionadas en las entradas y luego como por arte de magia la encontramos la casa que vibraba con personas y música se podía escuchar el bajo desde el coche haciendo vibrar las ventanas mientras nos acercábamos había grupos de estudiantes universitarios que desbordaban hacia el jardín con bebidas en mano riendo y gritando por encima de la música era el tipo de lugar con el que sueñas cuando estás atrapado en alguna conferencia aburrida contando los minutos hasta que llegue el fin de semana encontramos un lugar para estacionar con la esperanza de que no nos multaran y luego nos dirigimos adentro la puerta ni siquiera estaba cerrada se abrió en cuanto nos acercamos casi como si la casa misma nos estuviera dando la bienvenida al caos el lugar estaba lleno de gente moviéndose por los pasillos algunos agrupados en la sala donde jugaban a algunos juegos de beber otros se balanceaban al ritmo de la música que retumbaba desde un altavoz que no podía ver alguien me puso un vaso rojo de plástico en la mano antes de que pudiera preguntar qué era cerveza whisky ron a quién le importaba yo estaba allí para pasar un buen rato reconocimos algunas caras familiares en la multitud algunos compañeros de clase un par de personas que habíamos visto en otras fiestas pero en su mayoría eran desconocidos así suelen ser estas cosas una mezcla ecléctica de personas que sólo quieren desahogarse y pasar un buen rato tomé un sorbo de mi vaso el sabor de la cerveza barata golpeando mi lengua mientras seguía a brandon y tyler más adentro de la fiesta ellos ya estaban buscando problemas en cuestión de minutos se encontraron en medio de una reñida partida de beer pong ambos compitiendo codo a codo con otros chicos que claramente habían practicado me quedé en la banca animándolos y riéndome cada vez que tyler intentaba distraer al otro equipo con algún movimiento de baile ridículo todo era diversión el tipo de noche despreocupada que había estado esperando toda la semana en algún momento mi vaso se vació así que decidí volver a la cerveza para rellenarlo me abrí paso entre la multitud esquivando a gente en diversos estados de ebriedad tratando de no derramar lo poco que quedaba en mi vaso y fue entonces cuando sucedió ella se chocó conmigo estaba borracha pero no en ese estado de no puedo ni mantenerme en pie no simplemente estaba suelta su brazo se deslizó alrededor del mío como si fuéramos viejos amigos como si fuera lo más natural del mundo su cuerpo se apretó contra el mío mientras caminábamos medio bailando hacia el barril su risa resonando en mis oídos no sé ni siquiera su nombre pero en ese momento no importaba estaba atrapado en la música en la neblina del alcohol que zumbaba en mi sistema llegamos al barril y rellené mi vaso y luego el suyo nos miramos a los ojos y antes de que supiera lo que estaba haciendo estábamos haciendo una de esas poses ridículas de beber cerveza con los brazos entrelazados mientras inclinábamos nuestros vasos hacia atrás la multitud a nuestro alrededor si es que había una multitud empezó a animarnos incitándonos a terminar la cerveza estaba fría y amarga pero no me importaba sólo me enfocaba en el rugido de la gente a nuestro alrededor en cómo su cuerpo se movía con el mío mientras bebíamos las últimas gotas y luego cuando ambos terminamos y golpeamos nuestros vasos en la mesa en señal de victoria ella me besó no fue un beso tímido fue un beso completo en la boca como si nos conociéramos de toda la vida no me sorprendió después de todo era una fiesta estas cosas pasan la besé por un segundo y luego flash incluso con los ojos cerrados vi un destello de luz y cuando los abrí vi que la multitud había formado un círculo a nuestro alrededor animándonos la mitad de ellos tenía sus teléfonos grabando el momento capturándolo para siempre en esos píxeles granulosos y tomas temblorosas ella se apartó riendo y antes de que pudiera decir algo se desvaneció en la multitud perdida en un mar de rostros me quedé allí parpadeando bajo la luz de todos esos teléfonos sintiéndome aturdido pero estaba bien todo era parte de la noche terminé mi bebida y lo dejé pasar volví a donde estaban brandon y tyler habían perdido su partida por un vaso y ya estaban preparándose para otra les conté sobre la chica sobre el beso y ambos se rieron dándome palmadas en la espalda como si hubiera ganado algún tipo de premio el resto de la noche se volvió borrosa más bebidas más juegos más caras que no conocía para la medianoche ya estaba listo para irme después de todo aún tenía que trabajar al día siguiente y lo último que necesitaba era estar con resaca en el cine brandon y tyler estaban en el mismo barco así que nos tomamos una última cerveza y luego nos dirigimos a casa no recuerdo mucho del camino de regreso sólo el zumbido del motor del coche y el dolor de cabeza que iba creciendo brandon me dejó en mi dormitorio y me dejé caer en mi cama sin ni siquiera cambiarme de ropa estaba dormido en cuestión de minutos a la mañana siguiente me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando medio dormido me giré y lo agarré entre cerrando los ojos ante la brillante pantalla había una notificación de snapchat alguien me había agregado spring rose 19 fruncié el ceño tratando de recordar si le había dado mi nombre de usuario a alguien la noche anterior y entonces me di cuenta la chica la de la fiesta debió haber preguntado por ahí conseguido mi nombre de alguien eso no era raro verdad la gente hacía eso todo el tiempo lo dejé pasar y abrí el mensaje te divertiste anoche decía sonreí todavía medio dormido y escribí de vuelta si lo hice espero que tú también tire mi teléfono a un lado y me preparé para el trabajo poniéndome el uniforme del cine no fue hasta que estaba cepillando me los dientes que volvía a escuchar el zumbido otro mensaje esta vez una foto era una imagen de nosotros en el barril justo en esa ridícula pose de beber cerveza justo antes del beso no le di mucha importancia la gente tomaba fotos todo el tiempo en las fiestas alguien debió haberse la enviado respondí rápidamente buena foto como te llamas por cierto rocío respondió rocío por supuesto terminé de arreglarme y salí de casa mi teléfono vibrando periódicamente con nuevos mensajes de rocío mientras conducía al trabajo me encontré respondiendo sin pensarlo demasiado parecía fácil hablar con ella le conté sobre mis clases mi trabajo le dije que era estudiante y que trabajaba en el cine y que estaría allí todo el día para cuando fiche en el trabajo sentía que la conocía o al menos me sentía lo suficientemente cómodo como para no molestarme en compartir pequeños detalles sobre mí es gracioso lo rápido que puedes sentir que conectas con alguien a través de una pantalla el día transcurrió con la monotonía habitual de repartir palomitas y rasgar boletos no fue hasta alrededor del mediodía cuando las cosas se pusieron raras estaba trabajando en el puesto de concesión a mi aire cuando un tipo se acercó al mostrador era mayor probablemente en sus 30 con el pelo grasoso y una chaqueta descolorida que parecía no haber sido lavada en semanas no pidió nada solo se quedó allí mirándome te puedo ayudar le pregunté forzando una sonrisa eres estrenía insertó mi nombre verdad mi sonrisa se desvaneció si te conozco no respondió solo siguió mirándome sus ojos recorriéndome de arriba abajo como si me estuviera evaluando sentí un escalofrío recorrerme la columna había algo raro en él algo que no podía precisar del todo tú vas a mi universidad verdad preguntó a sentí si y tú no respondió de nuevo en su lugar se inclinó más cerca apoyando sus manos en el mostrador como está rocío mi sangre se congeló como demonios sabía de ella abrí la boca para decir algo pero las palabras no salían todo esto era raro antes de que pudiera reaccionar me dio una sonrisa lenta y perturbadora y luego se alejó desapareciendo en la multitud me quedé allí un momento tratando de procesar lo que acababa de pasar tal vez solo era algún tipo de chico de la fiesta alguien que me vio con rocío tal vez no era nada pero la forma en que dijo su nombre la forma en que me miró lo dejé pasar terminé mi turno y luego salí al estacionamiento y fue entonces cuando lo vi allí escrito en el parabrisas con lápiz labial rojo brillante estaban dos palabras tú eres el siguiente me quedé congelado en mi lugar mirando esas palabras manchadas en el parabrisas tú eres el siguiente las letras eran descuidadas casi apresuradas pero el mensaje era inconfundible una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo mientras escaneaba el estacionamiento mis ojos recorriendo las filas de coches estacionados era pleno día pero de repente todo se sentía más oscuro más opresivo saqué mi teléfono a tientas con las manos temblando deslice el pulgar por la pantalla y abrí el hilo de mensajes con rocío quién demonios es este tipo qué tipo no te hagas la tonta el tipo de antes él sabe sobre ti su respuesta llegó casi al instante no te preocupes sólo sube a tu coche y vete la indiferencia de su respuesta me provocó un escalofrío como sabía que estaba de pie junto a mi coche mi cabeza daba vueltas algo no estaba bien necesitaba salir de allí rápido guardé mi teléfono en el bolsillo y luego me giré hacia mi coche y fue entonces cuando lo vi allí al otro lado del estacionamiento de pie entre dos coches estaba ese mismo tipo del puesto de concesiones ahora mucho más cerca mirándome con esos mismos ojos depredadores sus manos estaban metidas en los bolsillos de esa chaqueta sucia dio un paso adelante sus movimientos eran lentos y deliberados como si tuviera todo el tiempo del mundo rápidamente desbloqueé el coche con el corazón acelerado y justo cuando alcanzaba la manija de la puerta una voz me detuvo hey hombre estás bien mire hacia arriba para ver a brandon acercándose corriendo trabajaba en el restaurante de la esquina así que ocasionalmente nos encontrábamos en el estacionamiento después del trabajo el alivio me inundó por un segundo pero luego recordé lo que había visto dude hay un tipo antes de que pudiera terminar brandon miró hacia donde el hombre había estado de pie pero ahora ese espacio entre los coches estaba vacío había desaparecido así de la nada qué tipo preguntó brandon volví a escanear el estacionamiento estaba justo allí me ha estado siguiendo o algo así sabía mi nombre luego preguntó por la chica de anoche la expresión de brandon se oscureció estás seguro de que no lo imaginaste tal vez alguien solo está bromeando contigo dude negué con la cabeza te juro que estaba justo allí mira mi parabrisas señale la mancha de lápiz labial el mensaje ominoso brillando bajo el sol del mediodía quiero decir era innegable que algo raro estaba pasando simplemente no sabía a qué nivel todavía los ojos de brandon se entrecerraron mientras lo miraba pero antes de que pudiera decir algo escuché el sonido de unos pasos detrás de mí pasos pesados apenas tuve tiempo de girarme antes de que algo me golpeara fuerte en la espalda enviándome de bruces contra brandon el dolor estalló en mis hombros mientras caía al suelo raspándome las manos contra el asfalto ya de por sí rugoso brandon gritó pero ya era demasiado tarde lo que fuera que estaba por pasar ya había comenzado ese tipo de cabello grasoso estaba sobre mí su aliento caliente y agrio mientras me agarraba por el cuello de la camiseta me levantó de un tirón mi visión se nubló mientras me estampaba contra la parte trasera del coche el impacto me dejó sin aliento antes de que pudiera reaccionar me dio un puñetazo en la nariz y perdí la vista jade por aire mi pecho subiendo y bajando mientras el tipo se inclinaba hacia mí su rostro cubierto por la furia te lo dije no dijo tú eres el siguiente intenté empujarlo pero ese tipo era más fuerte de lo que parecía sus manos eran como pinzas de hierro que agarraban mi camiseta mi mente corría desesperada por encontrar alguna salida pero todo era confuso distante podía escuchar a brandon gritar aún pero su voz parecía estar muy lejos amortiguada por los golpes en mi cabeza sentí que mi teléfono caía de mi mano recordé que tenía mi propio cuerpo no estaba indefenso el tipo levantó su puño y me preparé para el golpe alce mis manos e intenté empujarlo pero antes de que pudiera golpearme brandon se abalanzó sobre él desde el costado derribándolo al suelo con una fuerza que hizo temblar el pavimento los dos cayeron duro enredados en una mezcla de extremidades y puños me tambaleé hacia atrás agarrándome el costado tratando de recuperar el aliento por un momento parecía que brandon tenía la ventaja era más grande más fuerte y logró inmovilizar al tipo propinándole algunos buenos golpes en la cara pero el hombre de cabello grasoso era implacable sus ojos estaban llenos de algo oscuro y completamente desquiciado se retorció debajo de brandon agarrando un pedazo de su chaqueta y tiró de él volteando a brandon con una fuerza brutal que lo hizo chocar contra el costado de mi coche brandon gruñó de dolor y antes de que pudiera recuperarse el tipo ya estaba sobre él con el puño martillando con una precisión brutal intenté moverme intentar ayudarlo pero mi cuerpo no cooperaba mi mente me gritaba que hiciera algo cualquier cosa pero mis piernas eran como plomo se sentía como si estuviera intentando moverme bajo una manta pesada entonces por el rabillo del ojo lo vi una llave inglesa larga medio escondida debajo del coche junto al mío me acerqué a ella mis dedos se cerraron alrededor del metal frío el peso me dio confianza sólida la agarre tan fuerte como pude esto no era lo que había imaginado para mi día de trabajo y definitivamente no era lo que quería hacer pero sabía en mi corazón que era la única opción sin pensarlo balance la llave inglesa el metal conectó con un crujido nauseabundo contra la parte trasera de la cabeza de ese tipo se congeló su cuerpo se puso rígido por un segundo antes de desplomarse en el suelo inmóvil brandon se levantó de un salto sus ojos abiertos de par en par por la conmoción al ver al hombre tendido entre nosotros tenía un poco de sangre que goteaba de sus labios y nariz solté la llave inglesa con las manos temblando como hojas al viento el estacionamiento estaba ahora inquietantemente silencioso el caos de la pelea se disolvió en una quietud pesada y opresiva todavía había coches en movimiento a nuestro alrededor el cine estaba en una calle concurrida pero aún así aparentemente nadie había visto nadie se detuvo a ayudar era aislante e inquietante brandon me miró con la voz temblorosa dude que diablos acaba de pasar resultó que rocío tenía un novio o al menos eso creía este tipo no estoy exactamente seguro de su conexión pero rocío y ese tipo del estacionamiento habían sido amigos en algún momento fuera cual fuera la relación él se había enamorado de rocío quien no tenía ningún interés en salir con él así que la acosó la admiró desde lejos cuando vio las fotos que circulaban de ella y yo besándonos en la fiesta descubrió quién era yo luego me contactó por snapchat el tipo simplemente perdió la cabeza decidió que necesitaba pelear por su mujer brandon y yo terminamos estando bien por lo general ese otro tipo pasó la noche en el hospital afortunadamente para mí no había cargos que presentar fue esencialmente su palabra contra la nuestra ya que todas las pruebas en los teléfonos se habían eliminado automáticamente a través de snapchat la policía me dio una orden de protección y le dijeron al tipo que se mantuviera alejado de mí de brandon y de rocío y así terminó todo tomé un descanso largo y serio de todas las redes sociales revisé todos mis contactos para asegurarme de que cada uno de ellos fuera real y poco a poco comencé a retomar el control de mi vida la parte más triste de todo es que nunca volví a ver a rocío ni siquiera supe de ella no me envió ningún mensaje ni siquiera una vez los mejores momentos de mi vida fueron en la universidad cuando todo era nuevo y parecía que el mundo estaba completamente abierto esperando que tomara lo que quisiera de él era alrededor del año 2010 y los smartphones estaban en todas partes y las redes sociales ya no eran una distracción sino la forma de estar al día especialmente snapchat si no estabas en eso te lo estabas perdiendo fiestas ligues chismes peleas snapchat capturaba todo lo importante que estaba sucediendo a nuestro alrededor al principio lo admitiré realmente no me atraía mucho prefería las conversaciones cara a cara interacciones reales pero luego bueno todo el mundo lo hacía y si no lo hacías era como si fueras invisible estar al día en el campus sólo era posible a través de estas apps así conocí a fausto no sé por qué pero me sentía atraído hacia ella tal vez fue porque parecía tener todo bajo control o tal vez fue la forma en que se reía de las cosas más ridículas en clase empecé a juntarme con ella al principio sólo casualmente ya sabes cómo va sentándonos cerca en las clases luego almorzando juntos y eventualmente intercambiamos snapchats después de eso todo simplemente se aceleró empecé a verla en todas las fiestas a las que iba siempre estaba allí con un gran grupo de amigos o algún chico nunca hice preguntas simplemente me quedé en esa zona de amigos como si fuera mi red de seguridad y algo cambió cuando empecé a pensar que podría haber algo más en esto una noche reuní el valor para invitarla a salir no era gran cosa sólo algo casual ya sabes tal vez unas copas o una película después pero fausto hombre me dio esa mirada extraña como si estuviera dividida entre reírse y sentir lástima por mí me dijo que no estaba lista que acababa de salir de algo y que no tenía fuerzas para empezar nada nuevo en ese momento fingí que estaba bien con eso como si no me doliera y no dejé que viera la decepción en mi rostro me retiré después de eso dejé de asistir a todas esas fiestas y no intenté tanto sentarme a su lado en clase no es que estuviera realmente resentido ni nada simplemente se sentía sin sentido después de todo eso después de unas semanas apenas vi a fausto y cuando lo hice estaba hecha un desastre siempre parecía estar de resaca o peor no podía entender qué le estaba pasando pero también me estaba evitando así que no sentí que fuera mi lugar preguntar un día sin embargo ella me enfrentó me encontró entre clases y me preguntó por qué estaba actuando raro porque ya no andaba por ahí le dije que no era nada sólo había estado ocupado y luego me dio esa media sonrisa como si no me creyera pero no le importará lo suficiente como para discutir deberíamos salir pronto dijo luego con una sonrisa traviesa añadió tengo una sorpresa para ti todo el asunto me dejó sintiéndome incómodo definitivamente no era la misma fausto que había conocido pero la curiosidad me ganó nos volvimos a conectar en snapchat como en los viejos tiempos me invitó a una fiesta me envió un snap justo después de que hicimos planes una foto en el espejo de ella en ropa interior nada demasiado revelador pero lo suficiente para acelerar mi corazón y hacerme imaginar a dónde iban las cosas ese viernes cuando fui a buscarla a su dormitorio golpeé la puerta y ya podía escuchar la música dentro cuando fausto abrió la puerta ya estaba en pleno modo de prefiesta su cuarto olía a una mezcla de cerveza rancia y algo dulce tal vez del bepe que tenía en la mano me saludó con una sonrisa borracha y un abrazo torpe nos sentamos en su cuarto un rato nos tomamos un par de cervezas e incluso hicimos un trago de vodka fausto parecía estar en otro nivel esa noche mucho más salvaje de lo normal esperaba que no se desmayara pronto pero no estaba tan seguro después de un rato sugerí que saliéramos antes de que se hiciera muy tarde ella estuvo de acuerdo aunque ya estaba tambaleándose cuando llegamos a mi coche el viaje no era muy largo sólo un par de kilómetros hasta la fiesta pero fausto seguía tomando de una petaca que tenía en su bolso y dando tragos a mitad de camino se tomó una pastilla así de la nada quería decirle algo decirle que se calmara pero no lo hice y debía haberlo hecho cuando llegamos a la casa no era la multitud habitual fausto me había dicho que algunos de sus compañeros de trabajo estaban organizando la fiesta y definitivamente no reconocía la mayoría de las personas allí había algunas caras familiares del campus pero el resto parecían ser sus compañeros de trabajo gente de restaurantes por lo que pude escuchar eran otro tipo de personas ruidosas ya borrachas y muy alborotadas intenté aprovechar la situación agarré una bebida y me quedé en una esquina observando cómo fausto se desmoronaba estaba fuera de control tambaleándose por la casa apenas capaz de hilar frases en un momento empezó a llamarme por el nombre de otro tipo su ex ya me lo imaginaba cuanto más trataba de ayudarla más me alejaba gritándome y riéndose como si todo fuera una gran broma a los invitados de la fiesta no parecía importarles realmente de hecho algunos parecían disfrutar viendo cómo se desmoronaba era casi como un juego para ellos y yo era el extraño sabía que era hora de irnos pero convencer a fausto de que se fuera fue una pesadilla no quería irse no quería dejar esa fiesta no quería estar cerca de mí y seguía llamándome por el nombre de su ex me tomó casi una hora convencerla pero finalmente la subí a mi coche la abroche en el asiento del pasajero y finalmente estábamos en camino fue entonces cuando las cosas pasaron de mal a peor en el segundo que salimos del camino de entrada fausto empezó a perder los estribos me estaba golpeando no fuerte pero lo suficiente para distraerme su voz balbuceaba mientras me gritaba preguntándome a dónde íbamos exigiendo que la llevara de vuelta intenté mantener la calma le dije que íbamos de vuelta a su dormitorio pero ella no escuchaba seguía gritando y golpeándome sus puños golpeando mi hombro mi brazo e incluso el costado de mi cabeza a dónde me llevas gritó su voz alcanzando un tono que hizo que mis oídos zumbieran a casa fausto dije entre dientes tratando de mantener el coche estable te llevo a casa mentiroso gritó estás mintiendo igual que él ni siquiera tuve tiempo de preguntarle a quién se refería porque fue entonces cuando hizo lo impensable de la nada se lanzó hacia el volante lo agarró con ambas manos y lo giró hacia un lado el coche derrapó violentamente las llantas chillando mientras luchaba por recuperar el control pero no sirvió de nada el coche se sacudió de un lado a otro antes de volcarse recuerdo el sonido de los cristales rompiéndose esa sensación de ingravidez mientras el mundo giraba a mi alrededor y luego nada cuando volví en mí todo estaba borroso tenía sangre en los ojos en las manos y podía oír voces a lo lejos amortiguadas pero acercándose intenté moverme pero todo mi cuerpo dolía lentamente giré la cabeza y vi a fausto saliendo del coche destrozado todavía estaba borracha todavía incoherente pero de alguna manera estaba de pie tambaleándose hacia las luces parpadeantes de los vehículos de emergencia agitando los brazos y gritando él estaba borracho balbuceó su voz una mezcla de desesperación y casi triunfo él estrelló el coche y me golpeó no podía creer lo que estaba escuchando mi mente corría tratando de juntar todo pero lo único en lo que podía concentrarme era en el hecho de que estaba mintiendo descaradamente los paramédicos y los oficiales de policía llegaron a la escena y antes de darme cuenta me estaban sacando del coche manos agarrando mis brazos mientras me revisaban en busca de lesiones pero la forma en que me miraban era como si fuera un criminal ella dice que ibas manejando bajo los efectos del alcohol dijo uno de los oficiales su voz fría y distante y que la agrediste intenté hablar y contarles lo que realmente había sucedido pero no salían las palabras mi boca estaba seca mi cabeza giraba todo lo que podía pensar era cómo está pasando esto durante los siguientes 45 minutos me encontré atrapado en una pesadilla pregunta tras pregunta acusación tras acusación nadie me creía y supongo porque lo harían fausto estaba jugando perfectamente el papel de la víctima todavía borracha pero lo suficientemente convincente no fue hasta que revisaron su bolso y encontraron esa botella de pastillas que las cosas empezaron a cambiar ligeramente finalmente después de lo que se sintió como una eternidad me dejaron ir los cargos fueron retirados y fausto bueno nunca la volví a ver la bloque en todas las redes sociales corte lazos con cualquier persona que la conociera mi coche quedó destrozado el seguro me pagó y eso debería haber sido el final solo un mal recuerdo que podía dejar atrás verdad pero a veces todavía tengo esa sensación como si no estuviera solo como si alguien me estuviera observando a través de mi teléfono y de vez en cuando recibo una notificación de snapchat de un nombre que no reconozco y nunca lo abro verdad es que mi teléfono y nunca lo abro pero ya no no lo abro